¡Juego Evita, vivamos! En mi colectivo viajamos, nos acompañó la profe Tami y Mariana. Los Juegos Nacionales Evita se destacan por la participación de todos y todas, ya sea aquellas personas que tengan o no tengan una discapacidad. En esta edición 2022, San Luis se ha destacado por el crecimiento en la participación de gran parte de las disciplinas deportivas y por la cantidad de atletas que están participando. Estoy en verano, después de jugar, estoy contento de jugar a los boches, de jugar con amigos, yo juego a los boches en la escuela, al sur de San Luis. Lo que más nos inspira como provincia para seguir trabajando en el deporte para personas con discapacidad es ver la alegría y la emoción de los chicos a la hora de competir y las ganas de superarse día a día. Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Y el mundo que separa Para continuar Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Oh 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 Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos